En la lucha contra la pandemia juegan un papel fundamental las empresas de desinfección. Los tratamientos que aplican permiten que una parte de nuestras vidas pueda continuar con cierta normalidad y sobre todo de la manera más segura. En tiempo récord han tenido que formar a trabajadores para poder atender la demanda actual de estos servicios. Con un poder desinfectante mayor que el de la lejía y el cloro, el ozono es uno de los productos que están suministrando las empresas profesionales de desinfección en Aragón. El ozono se puede aplicar de forma líquida con agua directamente sobre las superficies a lo que se añade su propiedad desodorante. Además permite su aplicación mediante un generador en forma de aire. Por ello es uno de los métodos que más se está utilizando en espacios de confinamiento. La demanda de clientes ha sido tanto geriátricos como hospitales, como sitios de salud, como particulares. Entonces no podíamos entrar. Está totalmente prohibido. Entonces llegábamos a un acuerdo que ellos mismos llegaban a una instalación del agua, que es relativamente fácil, y el del aire, que solo hay que llegar y enchufar. Esta empresa de control de agua se ha visto desbordada y lo mismo ocurre con el resto del sector. Aquí vemos cómo utilizan otro método de desinfección, un sistema electroestático de pulverización de peróxido de hidrógeno que se aplica en centros de trabajo, sean oficinas, talleres o medios de transporte. Han tenido incluso que reforzar plantilla y salvando las dificultades del momento. La formación siempre la damos nosotros, y es más, ya nos pusimos en contacto con el Ministerio de Sanidad para decirles el problema que no teníamos. Le dedicábamos personal para poder atender a la demanda que teníamos en el mercado, y las academias donde se tienen que sacar estos títulos de formación, pues están cerradas. Y así prestar su servicio, que a su vez permite que otros podamos seguir con nuestra labor de forma segura.